Buenos días señores estudiantes de la Asignatura de Valoración de Empresas de la titulación de Administración de Empresas. Les saluda el economista Nelson Chávez Aldear quien les va a ser su tutor durante este presente ciclo lectivo. El video tiene la finalidad de presentar la Asignatura de Valoración de Empresas para ustedes. Bien. Básicamente esta presentación tiene los siguientes detalles. La presentación de la Asignatura, las competencias de la materia, las unidades climátricas de los dos bimestres, los recursos que van a estar a disposición de ustedes y los contactos con el tutor. Fundamentalmente la materia de valoración de empresas es un componente educativo del décimo ciclo de la institución de Administración de Empresas y tiene una valoración de cinco créditos académicos. ¿De qué trata esta materia? La materia trata sobre la determinación del valor de las acciones comunes de una compañía luego de asumir ciertas hipótesis y aplicar una metodología de valoración. Para su formación profesional, ¿para qué le sirve a usted? Fundamentalmente para algunas cosas. Primero, la compra-venta de empresas en parte de su totalidad, la ampliación o reducción de capital o liquidación de la compañía, la salida pública a la bolsa de valores, para funciones y adquisiciones, y para la cuantificación del valor económico y adquisición de retribución variables a directivos, para el cumplimiento de metas empresariales, para herencias o divorcios, y en el caso de fusiones empresariales o la unión de dos empresas, para la ecuación de canje de esas acciones. En todo caso, cuando hay la solicitud para realizar una valoración, deberá responderse a preguntas clave. ¿Para qué se realiza la valoración? ¿O por qué se va a realizar esa valoración? Las competencias que usted tendrá en esta asignatura, después de haberla estudiado y aprobar, espero que sí, es analizar los componentes de la valoración de las empresas y los principales métodos de valoración empresarial, los contables y de comparables de mercado, y estimar el valor de las acciones de las empresas con aplicación de metodologías de flujo de fondos descontados, de opciones reales y con sinergias de fusión. Las unidades temáticas de los trimestres serán las siguientes. En el primer trimestre, la unidad 1 se referirá a la análisis de estrategia y objetiva de la valoración, la unidad 2, los inductores de valor y las técnicas de medición de valor, la unidad 3, los estados financieros y el costo de capital promedio ponderado, la unidad 4, la elaboración de los flujos de fondos o flujos de caja, y la unidad 5, los métodos de valoración de las empresas. Para el segundo trimestre, la unidad 6, se atrasa sobre la valoración empresarial con la utilización del método de flujos descontados, y la unidad 7, opciones reales. La unidad 8 se referirá a la evaluación de marcas intangibles y la unidad 9, sobre las sinergias empresariales. Usted tiene a disposición los siguientes recursos. El texto base o el texto guía de aire y más, denominado evaluación de empresas, un enfoque práctico y dinámico del grupo Alfa y Omega, en ese libro del año 2013. Aunque el texto es algo teórico, sí ofrece los fundamentos básicos y los factores a todo en cuenta en la valoración. También usted dispone de la guía didáctica elaborada por Nelson Chávez en el año 2014, que permanentemente se la está actualizando. También cada semana usted dispondrá de presentaciones PowerPoint, de archivos de Word, libros de Excel, PDF, y videos de cada presentación, o de temas que tengan algo más de complejidad. Les recuerdo a usted que dentro de la gestión del componente, usted tendrá una wiki que se abre el día 14 de octubre, es el 27 de octubre, tendrá un chat en la semana del 28 de octubre al noviembre 3 de 2019, y también habrá un foro para los estudiantes que no puedan participar en las semanas 7 y 8. Asimismo, habrá cuatro cuestionarios que se abrirán el día 7 de octubre, al 14 de octubre, el cuestionario 2 del 14 al 20 de octubre, el 3 del 21 de octubre, el 27 del día, el cuestionario 4 del 28 de octubre al 3 de noviembre. Por cuestiones de logística, el cuestionario 1 va a estar disponible desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el día 14 de octubre. El envío de la tarea estará relacionado del 1 de noviembre al 15 de noviembre, y la prueba bimestral será del 23 al 24 de noviembre del año 2019. Para el segundo bimestre, habrá un foro del 2 de diciembre al 15 de diciembre, un chat académico el día 16 de diciembre, en la semana, perdón, del 16 de diciembre al 22 de diciembre, y un foro del día, del foro de actividad suplementaria, del 6 de enero del 2020 al 19 de enero del próximo año. Los cuestionarios también estarán abiertos en las fechas que se indican del 25 de noviembre, el cuestionario número 1 del bimestre 2, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, del 2 de diciembre al 8 de diciembre, el número 2, el número 3 del 9 de diciembre al 15 de diciembre, y el número 4 del 16 de diciembre al 22 de diciembre. El envío de la tarea será del 1 de enero del 2020 al 15 de enero del próximo año, y el preemuestral los días 18 y 19 de enero del año 2020. Para contactarse conmigo, usted tiene el correo institucional, donde le responderemos como mucho a las 48 horas. En los horarios de tutorías, que está en la plataforma paralelo, me puede contactar al 370-1444 ext. 3643, o al correo electrónico nvchaves2.utpl.edu.se. Cualquier consulta, estamos a la orden. Les recuerdo que para la semana número 1, se han actualizado los documentos y los recursos, asimismo el cuestionario. De nuestra parte, les deseo el mejor de los seguidos en la materia, y recuerden siempre que el tutor está para servirlos a ustedes, y para resolver sus inquietudes. De mi parte, muchas gracias, y será hasta el siguiente video. Gracias.